Defaults cae con fuerza hasta presentar su resultado del cuarto trimestre del 2023 y del año completo. Las acciones de la compañía han llegado a caer un 9% a lo largo de esta mañana. Y es que un buen cuarto trimestre no le ha sido suficiente para arreglar el año, que ha terminado con una caída de más del 70% de su beneficio neto. Además, la compañía arrastra dos años consecutivos de flujo de caja libre negativo, y el informe de Gotham ha provocado que la paciencia de los inversores esté llegando a su límite, por lo que tendremos que estar atentos a su rueda de prensa desde el mediodía, que puede dar un impulso a la confianza de los inversores o, por el contrario, crear más dudas.